Música Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja Y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos Música La maestra asustada y dijo estás equivocada Y la vaca le respondió, porque no puedo estudiar yo La vaca vestida de blanco, se acomodó en el primer banco Los chicos tirábamos risa y nos moríamos de risa Música La gente se fue muy curiosa a ver la vaca estudiosa La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones Y como el mochín se aumentaba, en la escuela nadie estudiaba La vaca de pie en un rincón, rumiaba sola la lección Música Un día toditos los chicos, nos convertimos en borricos Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca